Hola a todos nuestros visitantes, esperamos que tengan muy buenos días. Ustedes o su guía han seleccionado la opción de Video en Español. Bienvenidos al Edificio Cordiani, el más alto de todo México y también de Latinoamérica. La central de las oficinas de la Fundación Martín Cordiani. Martín Cordiani, empresario, altruista, científico, político, artista, filósofo, figura pública, padre. El personaje más inquietante, misterioso y exitoso de todo el siglo XX. El hombre que fue besado por el Dalai Lama y cacheteado por Tony Blair, les abre las puertas a esta, su casa. El edificio de la Fundación Cordiani es una estructura imprescindible. Necesito ver al señor Martín Cordiani. Lo siento señorita, eso es imposible. Lo siento señorita, eso es imposible. Elvira, quiero que abras esa caja de agua. Como quieras, pero la abro y me voy. ¡Fu**a! Elvira, tráigame por favor un vaso con agua y un hacha. Elvira, tráigame por favor un vaso con agua y 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 un vaso con agua.